Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos con Spurs Hola Hoy vamos a hacer un FIFA Poker ya que nos lo pedís, vamos, cada dos por tres Y Spurs os explicará de qué va esto Vamos a ver, es una cosa muy fácil, es algo que ya se ha hecho mucho Para los que ahora no lo entendáis os digo también que a medida que se ve, a medida de que vayamos avanzando con el juego Lo vais a ir entendiendo a la perfección, pero yo os cuento un poquito Se trata de jugar al FIFA, se trata de jugar al Poker con las medias que nos dan los jugadores que nos salen Es tan fácil como aplicar las normas del Poker a las cartas Es decir, si tú tienes 2 de 76, tienes una pareja Si tienes 3 de 84, tienes un trío, como en el Poker Entonces a partir de esto vamos apostando según las cartas que nosotros creemos que tenemos Y... Venga, primero, vamos a ver Nos vamos a jugar monedas del FIFA 17 Es decir, las monedas que nos juguemos, obviamente todas las apuestas van a ser de monedas de FIFA Y serán de FIFA 17 Así que cuidado Pues... ¿Cómo lo tienes, Spurs? ¿Quién empieza? Eh... Va, empieza tú... Apuesta mínima 5.000... Apuesto 15k Joder, joder... ¿Cómo vas tan rápido, tío? 15k No, me retiro, te llevas las 5k Te llevas las 5 comillas ¿En serio? En serio, tío No, es que, tío, es que no tengo nada, chaval Continuamos Vamos a la siguiente Va, 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 va No... Uh... Tengo algo, tengo algo A ver, ahora empiezo yo 7k No voy tan rápido 7k Mmm... 10 12 ¿Qué cabrón? Me retiro, me retiro, me retiro No tengo una mierda, no tengo una mierda Vamos a por el tercero, va Ya te voy ganando 5k, eh Uh... Bueno, me gusta Venga, 10k Spurs 15k 30k Te las llevas Te llevas las 15 Iba de farol, tío No tenía absolutamente nada No tenías nada Uh... Bueno Eh... 7k 9 Venga, va 15 Ese 15 ha sonado a farol 25 Las veo Ah, las veo 25, va, las veo, va ¿Qué tienes? Un full ¿Un full? Trio y pareja En una misma mano Pues yo un trío, tío Un trío Un trío Lo tenía ganadísimo Vamos con el quinto Spurs Venga, vamos allá Yo aquí... Eh... Joder, chaval 8k 12 Esto es un farol Subo a 15 Joder, me has pillado con el farol Bueno, va, 20 ¿Qué hago, tío? Me retiro, me retiro Me retiro ¿Era farol? No, tenía un póker yo Antes era un full y ahora un póker Bueno Bueno, 8.000 monedas 10 20 Venga, va, veo las 20 Las veo Y me paro Tengo un trío Fuck the shit Pareja Uuuu Ramuntada, eh Rrrrra Séptimo jugador Vamos con él Vamos con él Vamos allá Vamos a ver Oh, ma race Oh, ma fucking race Es el que tienes algo, bueno Ah, no se sabe 7.000 monedas 10 Me retiro Una pareja, eh, ya está ¿De? 2 de 85 Ya está, solo eso ¿2 de 85? Sí Ah, me hubieras ganado ¿En serio? Yo tenía 2 de 82 Oh Casi escalera, eh, pillín No tienes nada, eh Calla, calla, calla Que tengo algo Sí, claro Venga Empieza tú Métele caña A ver Demuéstrame Como 15k Bueno No, ese 15k Sonado Apeste 30k Pero si no tienes nada, hijo de puta ¿Cómo que no? ¿Y tú qué sabes? Venga, va, te lo igualo 30k ¿Se queda ahí? Sí Se queda ahí Tengo Un Trio No Sí ¿Tú qué? Pareja Oh Vamos Siguiente Quedan solo 3 Y luego Azuka Nal Hostia Na, 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 na Ese Oh No, no Ha sonado más falso que mi prima No Va, empieza 30.000 monedas 45 Oh 45, ¿no? Subo a 55 Bueno Bueno Bueno, ¿qué? Va, veo tus 55 Madre mía ¿Qué tienes? Tienes una voz De llevar un parol De... Va, vamos Tengo una doble pareja ¿Y tú? Tengo lo que viene siendo un jardinito de flores Se veía a venir Se veía a venir Empiezo yo, eh 15.000 20 Tienes voz de tener mierda Pero... 35 40 60 ¿Qué? No, no, no Esto no me gusta, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tramas? ¿Qué tramas? ¿Qué tramas? 60 Es que no me puedo acobardar Después de ganar 55 No, no, no No me puedo achantar Eh, me quedo ahí Me quedo ahí 60.000 monedas ¿Qué tienes? Tengo un póker Nah Sí, sí Tengo un póker Doble pareja Oh Queda el último Y luego para su canal Vamos, va Vamos No está mal No está mal 20k 25 35 Los veo Madre mía Los veo 35 Me quedo aquí ¿Te quedas ahí? Sí Creo Que Te lo llevas ¿Qué tienes? Doble pareja Nah, tío ¿Qué tienes? Una pareja, nada más Oh My fucking days 35 K Para el tiri A ver Voy a calcular Lo que lleva cada uno Toda la recuperación Que has hecho Buah, flipas, eh Mucho, mucho más tarde A ver Estamos Muy igualados 125 a 137 Te gano por 12.000 moneditas De nada Pensaba que sería mal Ya, yo también Yo, yo firmo Por ahora, eh Bueno Ahora vamos a tu canal Así que ya sabéis, chavales Ahora todos Para el canal de Spurs Y a ver cómo queda esto A ver si no pierdo mucho Y recupero un poco No 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 ¡Suscríbete al canal!